bienvenidos bien hallados amigos míos a la sesión de la tarde mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador si con tic mil el broker que patrocina estas sesiones ya lo sabéis estamos en vivo y en directo bienvenidos bien hallados es el mejor momento del día claro que sí cuando empieza la sesión de la tarde aquí con tito charly bienvenidos y bien hallados todo el mundo vamos a compartir lo primero en la sesión para que vaya entrando la familia trader y quien quiera entrar porque estas sesiones son abiertas gratuitas para todo el mundo vale el facebook ultra lento como siempre hasta que se abren los menús hasta que carga todo bien muy bien por favor compartir compartir si os gustan estas sesiones estoy compartiendo yo la publicación ya está puesta bien 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 bienvenidos bien vale voy a leer el aviso legal y de riesgo como hago siempre y ahora saludo a la familia trader vale ya sabéis que operar forex cfds cualquier tipo de instrumento online es especulativo y es de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo solo para aquellas personas que están dispuestas a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading de acuerdo la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero es meramente educacional muy bien muy bien muy bien dónde está la gente hola alexander hola fernando lindo largo en euro dólar te ha gustado ella lo sé yo claro que sí alejandro dice propicios días charly propicios días sala espero que power os haya subido los intereses y los caudales de las cuentas la mía desde luego que ha subido alejandro no me voy a quejar pero ya sabéis una cosa que un día no significa absolutamente nada pero a la vez no puede significar todo claro que sí pero quiero decir que que un trade no significa nada una operación un trade no significa nada vale es importante tener buenos días muy importante tener buenos trades hacer el trabajo bien etcétera pero yo sigo con no me paro a comprar no paro a complacerme vale quiero decir cuando veáis que estáis estáis complaciendo para dar un momento mirar qué pasa daros un daros un poquito vale muy bien pero enseguida focus otra vez para seguir trabajando muy bien alejandro me alegro buenos trades buen valle stop me gusta tu valle stop que he visto antes que me has enseñado por cierto ahora analizamos si quieres las operaciones antes de empezar hola johar buenas tardes tito charly equipazo gracias te contesto luego vale hola marta roni erasto venga voy a dejar que vaya entrando la gente carlos dice hola buenos días scooby quiere un polo como el tuyo poco a poco marta es que mola un montón fíjate con las velas es que esto de las velas a mí me encanta llevar aquí patrones el logo detrás tiene un detalle aquí también la verdad es que están bien son de calidad y me gusta mucho el polo están haciendo pruebas conmigo me están usando como modelo para ver si tiene éxito y parece que está teniendo éxito primavera verano bien marta dice ya lo he leído samuel qué tal buenas gabriel edgar etcétera era esto si ya escrito en tu seminario en méxico nos vemos por acá carlos era un gusto tenerte por méxico gracias erasto muchas gracias hola gabriel hola kiko hola fernando crees que siga subiendo el euro es una pregunta muy típica muy básica muy normal tú tú qué crees déjame un segundo que tengo aquí la sorpresa y no quiero enseñarla tú qué opinas tú qué opinas amigo mío qué opinas tú no te tiene que importar tanto lo que opino yo chicos que sepáis que el chat va un poco lento voy a empezar ahora el mensaje él vamos en lo que quiero explicar yo corto los máximos de euro y libra pero no cae a darle un chance más pero lo veo aceptando en esa zona muy bien ronis está explicando bien lo que pasa le faltó el logotipo de team fibo team valverde está en proceso tranquilo fernando que ahora va a caer dice yo quería que ahora va a caer ya pero por qué crees eso quiero decir para mí como ha dicho muy bien ronis la entrada lo he dicho esta mañana lo habéis visto en café mercados no es por tirarme flores otra vez pero era una entrada clásica 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 en la estructura en una hora esto le podéis hacer una foto también si queréis vale hace el fallo de hacer el máximo marca la estructura lo rompe y directo al dolor vale esto lo explicado esta mañana os ha hecho exactamente la primera parte que yo esperaba yo luego he dicho que a lo mejor hacía bajada pero viendo cómo está ahora comportándose el precio para nada muy probable que siga subiendo la verdad sinceramente julián ron y es probable que siga subiendo o sea viendo cómo está el precio mientras entonces para no complicarse vale porque esto puede generar estrés como trabajo yo digo mientras el precio esté por encima del 1 16 22 para mí sigue subiendo en el momento en el que esté por debajo del 16 22 que es esta línea amarilla que colocado entonces yo no hago predicciones no hago nada nombre de no hago predicciones no hago nada yo simplemente pongo una línea y digo si está por de encima es alcista si está por debajo es bajista punto hola ángel hola chema hola mireya hola buenas tardes buenos días a todos tener un poco de paciencia porque mi chat está súper lento el facebook está súper mal voy a ir bajando un momento no tomar con mucha paciencia visto lo visto chus hola chus alejandro dice bueno básicamente ayer un draudo potente drauda un potente y gracias a carlos y todas las sesiones soy hago las cosas bien analizando manteniendo la calma y sacando súper hábit más 50 por ciento del potente de la donde ayer bien sus hola jose ortega yo tengo dos largos ahí 15 90 dentro en el 16 09 muy bien fernando hola arturo buenas tardes como llegaste a ese número 16 22 es muy sencillo david el número viene del máximo del 22 de agosto de 2018 ese máximo que es el 16 22 no tiene mucho misterio o sea vale perfecto y también hay un fivo dice gabriel semanal probablemente vamos a ver aquí el fivo el problema es que hay dos fibos este tienes el de arriba vale gabriel entonces no sé si te refieres a ese o te refieres a uno todavía un poquito más que pueda este no no es ni de coña vale imposible dime de dónde ha sacado el mínimo y el máximo gabriel de dónde estás tirando el fivo vale para yo tenerlo claro pero sale por el máximo de ahí y yo como podéis comprender bueno quiero enseñaros una cosa de esta mañana antes de empezar no no es el máximo gabriel es el máximo del día 22 ya está no tiene más misterio vale como podéis comprender yo esta mañana lo he comprado está claro no lo he dicho en el café mercados lo comenté la entrada era sencilla era una apuesta a que el fivo no funcionaba además venía del fallo de aquí analizo estos dos minutos y vamos al gráfico vale y le he sacado take profit arriba le he sacado 70 pips con 0 45 230 240 euros no está mal entonces lo que tenéis que entender en cuanto 16 horas 56 horas yo me ido a hacer mi rutina esta mañana ha tenido un rato he podido irme con la bici un poco hacer deporte y dejo que el dinero trabaje para mí y cuando he vuelto ya me había hecho take profit bien esto es importante el tiempo vale disfrutar del tiempo chicos disfrutar del tiempo quieres que el dinero trabaje para ti no quieres estar tú trabajando para el dinero y al principio es importante estar muchas horas delante del gráfico pero luego no hace falta entonces fijaros que compra yo según los análisis que hago pero no como otra gente no miro a nadie pero hay gente que vende el análisis y luego no opera yo el análisis lo regalo por la mañana y luego le hago el trading qué pasa que mi expectativa era bueno si cae el 16 22 a la baja es una venta así es ha caído 16 22 he metido una venta y he puesto un stop de 13 pips por encima porque mi regla como explicado antes si está por debajo funciona si no me salgo vale salgo bicicleta arturo hago gimnasio y alguna otra actividad pero muy importante para mí hago mucha bici últimamente menos antes hacía muchísima muchísima bici de montaña y hago alguna otra actividad pero son cosas mías que tampoco tienen mucho misterio cosas mías personales no tienen mucho misterio pero para qué os voy a contar mi vida no nos interesa vale he metido un corto y he dicho a pues resulta que el momentum es alcista y resulta que el corto no vale para nada y que ha funcionado perfectamente el fibo entonces yo lo que he hecho es cerrar ponerme esto pequeño y volver a comprar estoy otra vez comprado he vuelto a comprar sí señor es un concepto que hay que ahora hablaremos del concepto he vuelto a comprar voy dos pips en positivo pero mi salida esta vez van a ser solo 16 17 pips va a ser una salida pequeña vale solo quería analizar este 3 de hoy sólo quería analizar los este trite hoy vale porque era un trade interesante que se comentó esta mañana y que tenía buena pinta nada más vale felicidades al que los habéis cogido y el que no no pasa nada vale hago otras cosas pero es difícil que lo adivines son dos palabras y sólo diré que que es muy específico vale es deporte vale entonces ya algún otro día os lo cuento méxico si queréis os lo cuento bien vamos al glosario y conceptos de trading o nos lo vamos a pasar bien lo podemos hacer tipo concurso aunque el chat no está muy muy rápido pero lo podemos hacer tipo concurso a mí el chat me va pero fatal voy a buscar otro otro chat dejarme un segundo y empiezo con el primer glosario y si alguien lo quiere poner que es la latencia si alguien quiere contestarlo algunos conceptos y glosarios y estas palabras son vienen muchas derivadas pues de la informática así puedo ver esto los comentarios vamos a ver vienen derivadas de la informática vale la latencia que es estoy poniendo el chat vale para que se vea mejor que es la latencia bien ahora sí que lo veo mucho mejor por favor por favor déjame ver esto por favor vale dice ahora vale la latencia dice fernando dice pero cuando sale a hacer tus ejercicios y dejas las operaciones me imagino que tu stop loss lo dejas en breakeven por dado caso en que si era el reversal verdad no fernando no tiene por qué si yo tengo confianza en una operación cuando me he ido yo era como eran las 12 10 y media estaba el 30 iba más 30 pips mi stop loss eran 17 no no tiene por qué el break y bien a veces es una manera de pedirle al mercado que te saque bien claro es que la bicicleta es relajante y más si el dólar se está generando el concepto que quiero transmitir chicos y chicas es hay que dejar que el dinero trabaje para uno mismo para ti y no romperse la espalda y dejarse la vida para ganar dinero sino al revés los días que pierdes haces kung fu karate boxeo cuando ganas zen es broma no vas mal gabriel no vas mal del todo vas bien muy encaminado david contesta la latencia de respuesta del servidor del broker exacto número de ondas continuas no arturo artes marciales si lo sabes chus de la latencia vale es un concepto informático que voy a poner esto un poco más limpio para que no os asustéis que muchas cosas en pantalla la latencia es se suele medir en milisegundos vale es la velocidad que tardas en enviar información al servidor de tu broker y lo que tarda tu broker en contestarte que la ha recibido correctamente a tu ordenador como podéis ver la latencia si hacéis clic aquí abajo voy a poner una flecha amarilla marcando una línea aquí hacia abajo lo veis esa línea ahí abajo hay como una especie de estado de la conexión lo veis aquí abajo si yo hago clic ahí me va a decir cuánta latencia tengo a qué servidor estoy conectado etcétera estoy conectado al servidor de londres y tengo 27 puntos 69 milisegundos que está muy bien está muy bien por debajo de 50 perfecto por encima de 50 ya ya no me gusta tanto pero bueno hasta los 100 milisegundos se puede funcionar vale es el tiempo que tarda las comunicaciones se miden milisegundos y es importante que le echéis un vistazo a vez en cuando porque mirar hasta aquí jerónimo buenas que jero está en brasil y a veces pues se conecta y me dice que tiene pues 200 jero verdad alguna vez tenías 200 150 no sé si era con este con nuestro broker o con otro entonces la latencia es importante vale muy bien es importante tener poquito que como a como hacer si tengo una latencia muy grande muy más de lo esperado cuanto menos mejor como hacer primero y mirar que no estéis descargando nada ninguna película música que no estéis descargando cosas que no estéis dándole un uso intensivo a la línea jerónimo tiene 237 de latencia eso es una burrada para mí pero bueno para hacer scalping como dice johar muy bien es vital tenemos que tener una latencia muy bajita bueno aquí como son sobre todo palabras sueltas me hago un poco más grande vale johar ha dado en el clavo es importante para hacer scalping qué es hacer scalping scalping es hacer operaciones de muy corto plazo comprar y vender muchas veces al día por un por 5 pips 10 pips y salirse y volver a entrar muchas veces entonces como envías muchas órdenes al mercado necesitas una buena conexión all right no operar con wifi fernando tiene 180 luis tiene 31 y está en colombia no está mal jero estás con tic mil o estás con otro broker no pasa nada lo puedes decir estas sesiones están abiertas a todo el mundo si no se pondría solo para clientes pero están abiertas para todo el mundo tienes que ver con qué broker estás y buscar el servidor que esté más cerca de ti tú en caso de estar en brasil tu servidor más cercano sería el de nueva york vale que nueva york sigue en virginia mira hay uno en virginia vale que esto está en eeuu para la gente de eeuu y de américa del norte y del sur con otro no no digas el nombre eso sí que no pero con que me digas que es con otro me vale en la latencia te la da tu servidor vale te la da el propio meta trader se calcula en milisegundos vale bien un segundo lo voy a poner aquí vale son como el nombre indica son mil milisegundos vale entonces de acuerdo 500 milisegundos sería cero segundos a que no está mal tenéis 0 20 si tenéis 200 pues tenéis una 20 por ciento de un segundo vale una quinta parte bien 145 181 tic mil no tiene vpn buena pregunta gabriel que es una vpn voy a añadirlo y voy a ir avanzando rápido chicos que tengo varios conceptos y varias cosas una vpn una vpn es una virtual private network private o red privada virtual vale que es una vpn una vpn es un servidor en la nube normalmente que está en esperar un momento por favor vale vale una vpn es una red privada virtual que está en él en la nube y es un ordenador en la nube o en un servidor vale que está que no está donde tú físicamente te encuentras entonces yo me conecto por ejemplo si quiero tener menos de los que tengo aquí que son 27 yo tengo una muy buena conexión eso es cierto de los que son 27 milisegundos tendría que alquilar una vpn porque se alquilan en lónderes y entonces el ordenador estaría en lónderes y entonces ya tendría pues 10 o 5 milisegundos que es casi casi instantáneo pero no lo necesito vale tendría que alquilar una un servidor virtual en la nube y eso es de pago tic mil no tiene vpn propia gabriel buena pregunta pero tic mil tiene una cosa que otros brokers no tiene y es lo siguiente o una vps que llaman ellos virtual private server para los clientes fíjate que bueno esto también para los clientes que tienen cuenta en tic mil vale aquí te explica lo que es una vpn te controlas al servidor etcétera aquí te lo explica el tic mil da una un 20 por ciento de descuento a los clientes si te das de alta con otra empresa de terceros que da este servicio si eres cliente de tic mil te hacen un descuento vale que eso está muy bien vale seguimos Simplemente no quiero pasar mucho tiempo con lo de la latencia pero que sepáis que la latencia es una cosa importante y que tenéis que trabajar que tenéis que tener en cuenta no tanto trabajar sino tener en cuenta cómo reducir la latencia cerrando programas que consuman red descarga o subida mejorando vuestra línea vuestra conexión cambiando de servidor aquí abajo por defecto el meta trader te suele conectar al servidor que menos latencia tiene aquí hay uno que tiene menos el 27 el dc127 yo le voy a dar y voy a cambiar y me va a cambiar de servidor me ha cambiado al otro normalmente pero echar un vistazo porque a veces fijaros todos los que tiene tic mil que esto también es un detalle en tokyo hong kong singapur sudáfrica virginia suecia irlanda vale tiene un montón para todos los clientes alrededor del mundo vale proseguimos por favor no hacer publicidad no da poner el nombre de ningún otro broker porque eso es cruzar publicidad murat vale y eso es una cosa que no queda bien no queda elegante es como si entro yo a un directo del broker que has dicho y empieza a poner yo estoy con tic mil no vale pero que cuenta pam pero a ver jerónimo estás mezclando cosas o sea si tú haces trading para ti es tu trading para ti si haces cuenta pam haces cuenta pam y no hay que poner ni mucho ni poco no hay mínimo en la cuenta pam yo creo o sea habla con yo te puedo pasar a alguien de tic mil para que hables tú con esa persona eso no es ningún problema jerónimo o sea no sé dónde ves eso de que hay que poner mucho vale vamos a continuar vale de acuerdo mijail un saludo un abrazo fuerte que tengas buen fin de semana gracias por pasarte a saludar seguimos un stop profit que es un stop profit está claro no los voy a ir diciendo yo y el que haya alguna pregunta lo el que sea un poco más complicado lo diré un stop profit es cuando el mercado va a mi favor vale y el precio lo dibujo cuando el mercado va a mi favor que si no nos vamos por la rama chicos se nos va el tiempo cuando el mercado va a mi favor lo voy a dibujar supongamos que yo quiero hacer un breakout de esta línea vale el precio ha hecho así muchos ya lo sabéis yo compro el breakout lo compro ahí en la comia entrada y el precio va muy bien a mi favor y entonces yo tenía el stop loss aquí abajo y como el precio ha ido mucho a mi favor lo que voy a hacer es poner el stop loss al mismo precio que la entrada o superior bueno si fuera el mismo precio sería lo que llamamos un break even es decir no pierdo nada pero si lo pongo un poquito más arriba aquí por ejemplo sería un stop porque me saca de salida si el precio luego hace así me sacaría aquí en esta zona pero yo ya hubiera sacar hubiera sacado todo este largo desde aquí hasta aquí vale es un stop profit que es un esto un stop loss pero en beneficio porque está por encima de nuestro precio de salida vale es un stop loss en ganancias muchas cosas son básicas otras a lo mejor son un poco más complicadas ya ya lo sé murad no te preocupes viendo tu comentario yo sé que no lo has hecho con mala fe porque no hay más que ver tu comentario que no lo has hecho con mala fe ya lo sé no te preocupes ni era publicidad ni nada más de todas formas no os he preguntado solo he dicho a jero si estaba con tic mil solo tenía que decir sí o no si dice que no yo ya sé que está con otro broker es de cajón pero vamos que no pasa nada murad yo he quitado el comentario y ni nadie lo ha visto vale y la competencia hay que respetar yo respeto a toda la competencia o sea eso no hay ningún problema no llores no sufras corazón que no pasa nada vale venga continuamos trailing stop un trailing stop hola yamil buenas un trailing stop es cuando yo hago una operación va a mi favor y lo pongo automáticamente por ejemplo en esta del euro en esta del euro si yo hago clic derecho aquí le doy a modificar trailing stop cuidado con esto chicos y chicas porque pone 20 puntos pero no son 20 pips son 0 2 para el metatrader 20 puntos son 0 2 pips vale entonces cuidado con eso vale gracias a ti no pasa nada tranquilo 20 puntos son 0 2 pips se va a mover muy rápido en cuanto el precio vaya 0 2 pips a mi favor el propio la propia plataforma la propia metatrader va a subir mi stop loss 0 2 pips vale la verdad es que a mí el que has dicho murad yo lo conozco y tal y no es que sea para mí nada del otro mundo no quiero hablar mal de nadie pero mira lo que dice david no es por nada y yo conozco a gente empleados de ese otro broker vale o sea que no hay ningún problema conozco a gente que trabaja ahí me han invitado a dar alguna charla alguna vez y no hay problema vale o sea que no hay ningún problema están sus oficinas tienen aquí unas oficinas en madrid vale continuamos bien entonces cuando hagáis aquí el trailing stop cuidado darle a modificar trailing stop personalizar nivel y si queréis que suba cada 20 pips tenéis que poner 200 vale 200 perdón 20 pips para esto para él son 2 pips vale 20 puntos son 2 pips vale si queréis que os suba el trailing stop cada 20 pips hay que poner 200 lo vuelvo a explicar qué significa esto la misma opción yo he comprado aquí sé que hay mucha gente que lo sabe tener un poco de paciencia porque ahora voy a hablar de otras cosas pongo la entrada ¿no? yo he comprado en la línea blanca compra y el precio empieza a subir antes de que empiece a subir yo decido en mi stop loss que está aquí decido modificarlo y hacer un trailing stop que es una condición que yo le pongo al stop loss se la pones en la plataforma entonces yo digo vale si el precio sube 20 pips supongamos que la distancia de mi entrada a mi stop loss de salida son 20 pips con pérdida y yo digo vale voy a poner un trailing stop de 20 pips ¿qué significa eso? que cuando el mercado suba desde mi entrada 20 puntos a mi favor ¿vale? me seguirme cuando el precio suba 20 puntos a mi favor el stop de abajo va a hacer así pop y se va a poner arriba ¿vale? el stop que yo tenía abajo el stop que yo tenía abajo va a hacer a ver si puedo me deja muy bien va a hacer así va a coger esto va a hacer pum y lo va a poner ahí entonces va a poner porque ha subido 20 pips ¿de acuerdo? y lo va a poner en break even y si vuelve a subir otros 20 pips volverá a subir el stop automáticamente otros 20 pips ¿vale? automático ¿bien? ¿correcto? bien yo suelo usar un trailing stop con ATR muy bien Churse yo lo he usado también mucho para sistemas automáticos y funciona muy bien hola Julius hola Josh ¿cómo estás mi amigo? espero que tengas un buen friday bien la fórmula para calcular en MetaTrader cuando yo le doy a trailing stop o ahora que he puesto mi stop loss por ejemplo me lo marca como 200 pero no son 200 hay que ponerle una coma quitarle una cifra David son 20 entonces en el trailing stop te hace lo mismo trailing stop si pongo 50 se va a mover cada 5 pips yo no quiero que se mueva es muy poco entonces venís aquí que queréis que te suba 20 pongo 200 ¿vale? ¿de acuerdo? hay que quitarle un 0 entonces si yo quiero que suba cada 20 pips pues tendré que poner 200 muy sencillo ¿vale? quitarle una cifra David ¿vale? bien bien por supuesto Johar eso es una condición ¿vale? lo del trailing stop es una condición yo puedo ir al dólar yen poner aquí un buy limit añadir el stop loss dejarme un segundo a ver si me lo quiere añadir ahora no pasa nada no pasa nada disculpado estás y tú le puedes poner a esa orden aquí ves en el stop loss a ver si me deja 110 por ejemplo 35 por poner un stop si me lo quiere poner vamos a ver ah que lo he puesto en 100 vale por eso no lo veo de acuerdo ahora 110 ¿vale? entonces Johar la orden no está activada porque el precio no ha llegado hasta ahí yo hago clic derecho aquí y le doy a trailing stop personalizar nivel quiero que suba cada 25 pips pues pongo 250 ya está clic derecho en la línea roja trailing stop personalizar nivel o eliminar si lo tienes puesto ¿vale? también ninguno eliminar todo personalizar nivel ¿vale? y ya se queda esa cualidad puesta en ese stop loss bien bien proseguimos ¿qué es una orden good till cancel or G2G G2C ¿qué es una orden good till cancel? alguien de los más avanzados que lo pueda saber ¿vale? no una orden good till cancel y es el típico de órdenes que hacemos nosotros aquí todo el día ¿vale? esto que acabo de poner es una orden G2C es decir es válido hasta que yo la cancele ¿vale? es válido hasta que yo la cancele ¿por qué? porque nosotros en el trading podemos poner órdenes con condiciones y hay muchos tipos de órdenes ¿vale? muchas avanzadas pero para el forex en realidad se usan 6 o 7 pero este tipo de orden que nosotros poner una orden y ya está irte y que se quede para siempre no siempre no siempre es lo mejor a veces queremos que esa orden dure un tiempo es decir si el dólar yen no llega aquí en dos días yo no quiero que esa orden se quede ahí puesta infinita esa cualidad se puede poner se puede modificar una orden good till cancel como lo propio nombre indica es buena válida hasta que sea cancelada por defecto todas las órdenes en el forex al principio son good till cancel ¿vale? sin tiempo exacto si yo vengo aquí a la orden a lo mejor algunos de vosotros no lo sabéis o operáis con un broker que no os deja hacer esto y lo tiene desactivado cuidado si tu broker no te deja hacer esto eso dice mucho de tu broker ¿vale? del interés que tiene de que tengas éxito ninguno porque esto es importante entonces yo puedo poner aquí el vencimiento ¿lo veis? que pone vencimiento y yo le doy al vencimiento y digo vale pues yo quiero que esto caduque el martes 28 y puedo ponerla ahora a las 09.35 o a las 10.35 si no se ha activado la orden la eliminas ¿vale? ya la he puesto entonces ahora voy a operaciones voy a órdenes y tengo aquí en la orden no sé si sale lo que pasa que no sale la expiración aquí así sí que sale sale una T a la izquierda no lo veis porque está mi cara ¿vale? pero sale una pequeña T lo voy a subir para que lo veáis en la orden aquí sale una pequeña T de Good Till Cancel y luego puedo hacer doble clic en la orden y puedo ver que está marcado el vencimiento ¿vale? hay gente que no lo sabe esto ¿vale? gracias dice lo bien el fantástico webinario que hiciste sobre los stops está muy bien ese la verdad el de FX Street hice varios aquí vale entonces podéis modificar las órdenes ¿vale? modificar las órdenes para que tengan un vencimiento programado y no estés a orden pendiente siempre si se activa obviamente ya estás en el mercado solo te va a cerrar si cierras tú o te haces top loss bien o take profit muy bien proseguimos familia ¿qué más tenemos? una orden OCO estas órdenes a mí me gustan mucho y son interesantes lo que pasa que yo no sé aquí si se puede hacer en MetaTrader ¿vale? pero os voy a explicar lo que es no creo que no está incluida la pero seguro que tiene que haber algún plugin de OCO ¿vale? es una pena pero MetaTrader no tiene OCO no lo tiene construido ¿vale? que es una OCO One Cancel Order una orden OCO son dos órdenes tienen que ser mínimo dos órdenes ¿vale? que hacen lo siguiente es muy interesante esto chicos y chicas por ejemplo supongamos que yo identifico el precio ¿vale? y para la gente avanzada también esto es importante el precio está alcista pero está en una zona de resistencia fuerte y hay una zona aquí interesante ¿bien? entonces yo digo bueno esto está como ahora el euro dólar a lo mejor ¿no? digo bueno esto está interesante porque me está haciendo un rango muy lindo un rango muy lindo muy bonito y yo quiero operar este rango ¿vale? pero no sé si va a romper para arriba me gusta tanto para compra como para venta entonces lo que hago es que pongo una orden de compra arriba un buy stop arriba en naranja ¿lo veis? pongo un buy stop y también pongo un sell stop abajo bien pongo dos órdenes una de compra arriba un buy stop una compra que cuando se activa quiero vender quiero comprar y cuando activa abajo quiero vender y un sell stop bien pero las puedo seleccionar agrupar y decir one cancel the other es decir cuando si el precio activa vamos a suponer que activa la de arriba yo ya me hace la compra se convierte en una orden y la orden de abajo me la coge y me la borra ¿bien? la orden de abajo desaparece porque he activado la de arriba ¿vale? esto es lo que se llama una orden OCO one cancel others el metatrader no lo tiene incluido por defecto no lo pusieron a la hora de programarlo me parece muy mal no el hedging no es otra cosa o sea es una OCO Gabriel se puede hacer para hacer hedging pero una cosa es el hedging es la cobertura tener coberturas una cosa es la cobertura y otra cosa es la OCO efectivamente bien bien si una se ejecuta la orden la otra se cancela ¿vale? bien proseguimos esto es interesante si queréis tener esto en metatrader tendríais que buscar lo que se llama un plugin de metatrader ¿vale? que los hay por ahí y está interesante si hacéis mucho uso de varias órdenes que no sabéis si vais a comprar o vender arriba o abajo a veces es interesante poner OCO ¿vale? one cancel order nada Gabriel a ti bien seguimos esto es glosario de trading importante bien toros y osos bueno esto es fácil ¿vale? pero lo pongo porque hay gente nueva que no sabe lo que es y que no sabe de dónde viene estudiala OCO Murat estudiala hazme caso Tito Charlie solo os trae cosas interesantes se pueden hacer estrategias buenas con la OCO ¿vale? y no solo en breakouts se puede usar en otro tipo de momento que te activa abajo te quitas arriba o sea ¿vale? está muy bien ¿vale? puedes poner dos órdenes de compra que te active la compra arriba o abajo sabes que una de las dos te va a activar ¿vale? mira ¿sabéis como uso yo por ejemplo la OCO? para daros un pequeño ejemplo supongamos que un mercado está muy fuerte muy fuerte muy fuerte y yo quiero comprarlo el mercado está muy fuerte y estoy esperando un Fibonacci a un retroceso de Fibo y tengo mis dos niveles de Fibo aquí en la pizarra ¿vale? entonces he puesto un buy limit aquí y he puesto un buy stop aquí entonces y las hago OCO one cancel others las junto y hago una OCO entonces de esa manera ya sé que no estoy dibujando muy limpio ¿vale? y hago una OCO entonces sé que comprar voy a comprar seguro porque puedo comprar a la que el precio baje aquí y se active esa me quita la de arriba para no tener doble riesgo o si el precio rompe arriba pues me activa la de arriba y me cancela la de abajo una de dos entonces yo ya sé que perderme la compra perdón y desactiva la de arriba perderme la compra no me la pierdo ni para Dios ¿vale? bien no lo sé David hay otras plataformas que tienen OCO pero no voy a hablar ahora de otras plataformas entiéndelo sería un poco rizar el rizo que es que sí que para MetaTrader lo tenéis solo tenéis que bajaros un plugin ¿vale? bien toros los del ruedo y osos los del bus que dice Fernando ¿bien? bien hola rentador buenas no siempre Murato o sea es complicado pero es para asegurarte de si quieres entrar al mercado sí o sí de decir quiero estar en el mercado suba o baje quiero comprar entonces una de las dos se activará bien toros y osos pues esto viene pues de toda la vida de Wall Street ¿no? el oso que hay el toro que hay ahí en Wall Street ¿vale? que ahí hay un toro de bronce súper grande hay alguno en Alemania también muy bonito en Frankfurt os lo voy a enseñar ¿vale? este es ahora han puesto una niña adelante que me parece un poco gracioso lo de la niña la verdad han puesto como una niña que no tiene miedo ahí delante del toro que mola es gracioso la verdad es que me hace como mucha gracia es muy cute ¿no? como muy oh y la niñita ahí me hace mucha gracia ¿no? pero la niña que no tiene miedo ahí la han puesto ahí delante ¿vale? este es el toro típico, mítico de toda la vida hay gente pues que le pone alguna cosa por detrás hay los huevecillos le tocan los huevecillos que da buena suerte ¿vale? tocarle los huevecillos al toro es típico de toda la vida y que los tiene ya el hombre ya blancos pobrecillo y bueno el toro este es espectacular la verdad es que tiene un diseño súper agresivo súper me encanta esta estatua es brutal en Frankfurt hay otro a veces hay alguien que se vuelve un poco loco y hacen cosas como esta la verdad es que es muy loco no le vamos a dar más publicidad porque es un poco locura pero hay un toro creo que hay uno en Frankfurt muy bonito un momento dejarme que lo vea perdonar dejarme un segundo este este está en Frankfurt yo lo he visitado está muy gracioso está al lado de la bolsa de Frankfurt en Alemania y está muy bonito también es un poco más tipo botero ¿vale? que era un escultor español ¿vale? más gordito eso es lo que dice Chus ¿no? el toro embiste hacia arriba por lo tanto los toros son los alcistas y el oso de azar pazos para abajo sería los vendedores ¿vale? no pasa nada Gabriel está correcto ¿vale? estos están en Frankfurt entonces los toros y los osos siempre representan pues los compradores y vendedores ¿no? esa lucha que hay de toros y osos y hay un montón de memes muy graciosos de toros y osos pues tomando café y un oso detrás ahí vacilando este está muy gracioso también ¿no? ya se han hecho como mascotas ¿no? aquí dándose unos puñetazos ahí los toros y los osos los traders pues se aburren mucho ¿no? entonces se dedican a hacer dibujitos y demás ¿vale? los toros son los compradores y los osos son los vendedores en un mercado alcista es un mercado un bull market y un mercado alcista es un bear market ¿vale? bien vale ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? estas siglas tan raras muy importante que sepáis todas estas siglas chicos voy a ir diciendo lo que son cada cosa muchos de vosotros ya lo sabéis ¿vale? Botero no era español Gabriel me estoy equivocando yo a lo mejor estoy yo bueno español he dicho ay Dios mío Gabriel pero ¿cómo estoy yo tan? qué malo estoy me he equivocado me he equivocado estaba pensando yo en otro ¿cómo se llama este? que tiene así unas figuras también parecidas así de gorditas es colombiano ¿vale? de Medellín perdonarme gracias Gabriel es colombiano estaba pensando en ¿quién estaba yo pensando? que hacía unas esculturas así de gorditas también estaba pensando yo en no sé si era no miro es que no es igual no me he confundido ¿vale? es colombiano ¿bien? Botero eres colombiano ¿bien? un saludo a todos mis colombianos ¿vale? son bancos ¿bien? son bancos ¿bien? bien hay alguna cosa que no son bancos ¿bien? voy a explicar lo que es cada cosa estas nomenclaturas os las tenéis que aprender ¿vale? son muy 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 importantes que os las aprendáis ¿vale? bien ¿qué significa cada cosa? vamos al lío Bank of England el banco de Inglaterra ¿vale? B o E banco de Inglaterra muy importante aprendéroslo ¿vale? B o J Bank of Japan el banco central de Japón ¿bien? FB European European Central Bank banco central europeo SNB Swiss National Bank banco central banco nacional de Suiza RBOA Royal porque ahí todavía siguen con el tema de la Commonwealth muy a tope Royal Bank of Australia bien FED Federal Reserve la Reserva Federal ¿vale? la FED OPEC ¿cómo es? Organización Organization Oil Producers creo que es Sporters Espérate que me estoy confundiendo con la OPEC Organización de Exportadores y Productores del Petróleo dejarme que mire el lo he puesto mal y va bien Organization lo voy a copiar y ya está es más fácil ¿vale? Organización de países exportadores del petróleo ¿bien? ¿vale? esto es muy importante que os aprendáis todos estos conceptos estos glosarios perdón este glosario de letras porque lo vais a ver mucho en los artículos en de acuerdo en un montón de cosas que los traders pues nos gusta hacerlo como más digamos ¿cómo diría yo? más cómodo porque es más rápido no tienes que pararte a escribir todo el nombre completo son bancos centrales ¿bien? perfecto Fernando dice ¿qué les adjudicó el nombre de toros y osos? es una buena pregunta no estoy yo seguro del todo tendría que buscarlo Fernando creo que viene de antiguo ya esto ¿vale? si es la reserva federal ¿vale? si quieres añado el sistema Gabriel ¿vale? se fundó el 23 de diciembre de 1913 ¿vale? correcto estos son glosarios de bancos aprendéroslo ¿vale? me falta alguno me falta alguno ¿vale? dejadme un segundo que estoy mirando una cosa no tardo nada me falta el RBZ ya sabéis cuál es ¿no? me falta uno que es el RBNZ que claro que al tener la Z es fácil ¿no? es el Royal Bank of New Zealand el Banco Central de Nueva Zelanda también me falta el BOC que no lo he puesto cuando se pone la O en minúsculas es que es of que es el Bank of Canada es el Banco de Canadá ¿bien? ¿vale? el Banco Central de Canadá todo esto son bancos centrales aprendéroslo ¿vale? es fácil sencillo y ya está hola Javier buenas bien proseguimos oh yeah muy bien familia ¿qué más tenemos? liquidez ¿qué es la liquidez? la liquidez en el mercado financiero se refiere a cuánta cantidad hay disponible en un momento dado de compra de oferta y demanda en un producto determinado es decir ¿cuán de líquido es un producto? ¿vale? un producto que es muy líquido significa que hay muchos participantes compradores y vendedores dispuestos a comprar en un momento dado o en un nivel dado o normalmente a diario en un mercado continuo como es el Forex o en un mercado cotizado como pueda ser una bolsa de valores etcétera ¿vale? esto es muy importante Johar también ¿vale? cuando leáis cosas liquidez importante la liquidez esto es importante queremos operar instrumentos que sean muy líquidos ¿vale? el Forex es el Euro dólar yo creo que es el instrumento más líquido del planeta bueno a lo mejor hay algún producto bancario que es un poquito más líquido pero todo de divisas siempre gana los números en las divisas son brutales ¿bien? liquidez ¿cuánta gente hay disponible? ¿cuánta cantidad de compra y de venta hay disponible en un momento dado? ¿vale? liquidez alta hay que buscar productos muy líquidos ¿bien? y beber mucho líquido sobre todo en verano ¿cómo sé cuando un mercado es líquido? ¿qué señal hay? lo tienes muy sencillo cuando un mercado es líquido lo vas a ver pero súper ultra fácil y ojalá el Euro dólar que hagas la hora tonta y bueno pues se puede dar la vuelta ¿vale? mira te voy a decir cuando sabes que un mercado es líquido y no necesitas nada más solo tienes que mirar al Spread amigo mío Dani solo tienes que mirar a la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta eso es la liquidez cuanto más líquido sea la horquilla o Spread que es la diferencia entre el mejor precio de venta y el mejor precio de compra va a ser muy pequeña ¿vale? va a ser muy pequeña la liquidez y de esto hablaremos más adelante también imaginaros la liquidez como que hay un precio medio central lo voy a hacer visual porque es como mejor se ve y la liquidez es lo siguiente y esto es un concepto que de aquí luego parten otros conceptos y tenéis que trabajar muy bien ¿vale? estoy dibujando el mejor precio de venta y el mejor precio de compra ¿vale? entonces como hay mucha gente dispuesta a comprar y vender a la izquierda están los vendedores y a la izquierda los compradores este es el precio al que yo puedo comprar y este es el precio al que yo puedo vender y este es el precio digamos medio esto es el Spread ¿bien? la horquilla cuando un precio cuando hay un mercado que es muy líquido tiene una horquilla muy pequeña porque hay mucha gente mucha liquidez entonces el Spread es muy pequeño tienes mucha gente dispuesta a comprar y venderte en el momento presente al precio que casi que vamos al precio actual quiero decir ¿bien? ¿lo tenéis claro? bien David un plugin es un añadido una especie de herramienta añadida al MetaTrader ¿vale? las puedes buscar en una página que se llama MQL5 que es una página que es una página oficial de MetaTrader de MetaQuotes donde aquí puedes buscar pues un montón de cosas ¿vale? les hago un poco de publicidad por si quieres buscar algún plugin aquí en el mercado ¿vale? no compréis ningún sistema ni cosas raras pero yo buscaría pues algún plugin de decir quiero un plugin que me que me haga lo de las órdenes OPPO pues ahí seguro que tenéis ¿vale? MQL5 estoy contestando a las preguntas chicos siento desviarme ahí tienes un montón de plugins ¿vale? son añadidos para añadir funcionalidades al MetaTrader ¿bien? volviendo otra vez a la horquilla y a la liquidez cuando un mercado es muy líquido tiene un spread muy pequeño ¿bien? eso es lo que vais a ver que es líquido yo he hecho acciones americanas he operado acciones americanas y el spread es más amplio obviamente está claro que tiene una relación directa con el volumen Julius dice ¿la liquidez se relaciona con el volumen? sí tiene una relación directa ¿vale? más volumen más liquidez bien vamos a seguir avanzando paridad ¿qué es la paridad? la paridad se dice cuando dos monedas valen uno valen lo mismo por un dólar te dan un euro por un euro te dan un dólar ¿vale? esto es la paridad durante un tiempo en el 2014 2015 muchos analistas decían el euro dólar va a llegar a la paridad no sé qué tal 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 nunca llegamos ¿vale? es muy poco probable es que no le interesa ni siquiera a Estados Unidos tampoco la paridad ¿vale? porque vendería mucho menos producto americano aquí ¿vale? bien entonces la paridad es cuando dos monedas valen uno contra la otra valen uno por un euro un dólar por un dólar un euro no creo que pase en el dólar ¿dónde ha estado muy cerquita la paridad? en el dólar Swiss por ejemplo muy interesante atención al corto de Alejandro que comentó el otro día ¿vale? aquí está la paridad ¿bien? en el uno ¿veis? este es el nivel más redondo que hay también ¿vale? uno cero 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 y lo ha tocado hace poco por un dólar te dan un franco suizo está bien ¿vale? ya está bajando o sea el franco suizo va a estar más fuerte y esto puede ser un buen trade ¿eh? atención que ha podido ser distribución esta zona ¿alright? alright chicos manteneros conmigo chicos y chicas seguimos quantitative easing concepto un poco más complicado sí, 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 sí Concepción estás genial cuando le dais al F9 o nueva orden aquí puedes ver el spread ¿vale? el mejor precio de venta contra el mejor precio de compra se mueven ¿vale? el bid y el ask bien por cierto voy a pasar un vídeo gracias gracias Concepción de verdad te lo agradezco muchísimo que es otro vídeo que hicimos en su día de glosarios que hice en su día ¿vale? de glosario glosario de órdenes aquí podéis ver el spread ¿vale? la diferencia entre el mejor precio de compra y el de venta es casi nada y menos de un pipe os voy a pasar otro vídeo que hice de glosario para otro día para que lo tengáis por si os habéis quedado este es un poco más básico el anterior glosario de trading conceptos básicos ¿vale? os lo voy a pasar ahora aquí lo tenéis en el chat gracias Concepción por dar ese toque y luego si alguien todavía quiere aprender más palabras más palabrejos raros y más otro glosario extraño ahí tenéis uno que hicimos en febrero gracias Concepción se pone contenta que bien jeje un abrazo seguimos Cuantitatif Ising o flexibilización cuantitativa me encantan los economistas porque es que los economistas son una raza y una especie en peligro de extinción es una raza que le gusta poner palabras es una especie exótica que le gusta poner palabras como esta flexibilización cuantitativa sobre todo en Europa y en el Banco Central Europeo ponen unas palabras que yo digo esta gente me imagino que se reunirán esta mañana y dirán a ver qué nombre le ponemos a esto y han estado ahí dos o tres horas hasta que por fin han sacado un buen nombre Cuantitatif Ising ¿vale? ¿qué es el Cuantitatif Ising? en la flexibilidad lo he puesto escrito porque para que lo tengáis claro la flexibilización cuantitativa o QE es una política monetaria económica destinada a reducir las tasas de interés y aumentar la oferta monetaria ¿vale? que es lo que ha hecho el Banco Central Europeo sobre todo después del colapso financiero del 2008 y la posterior recesión que hubo en los mercados generales ¿bien? esto es el Cuantitatif Ising lo digo para que lo sepáis o QE que es lo que ha hecho el Banco Central Europeo sobre todo gracias Murat muchas gracias dice Chus ¿qué tendría que pasar para ver el euro dólar en la paridad? pues no quiero ser agorero pero cosas muy feas Chus pues tendría que haber un separatismo aquí brutal en Europa Italia se sale del Brexit Grecia perdona Italia se sale de Europa Grecia se sale de Europa muchos países se separan el norte contra el sur crisis en Alemania el dólar muy fuerte es muy raro no va a pasar es muy poco probable una guerra comercial increíble brutal no creo que suceda eso tendría que haber una crisis muy fuerte en Europa ¿vale? o una crisis en Estados Unidos y que se pusieran a a que empezaran a ¿cómo lo explicaría yo esto? empezaran a subir tipos de una manera muy fuerte muy rápida empezar a haber un proteccionismo muy fuerte podría llegar a pasar pero lo dudo lo dudo mucho ¿vale? bien proseguimos drawdown el drawdown no tiene una traducción exacta en sí mejor lo dejamos como está Chus ¿vale? el drawdown es cuando un trade va a tu contra ¿no? va a tu contra y estás teniendo o cuando tu cuenta está también en como hablamos ayer ¿os acordáis? cuando por ejemplo estás teniendo un trading muy bueno y tal pero de repente te toca en tu cuenta una bajadita ¿no? pues todo esto sería lo que es el drawdown ¿verdad? todo esto que es cuando el mercado va a tu contra o tu cuenta está teniendo una época de drawdown ¿vale? eso sería el drawdown ¿bien? cuando yo digo he tenido un drawdown máximo vamos al euro dólar que ahora veo que está tirando ¿cómo se nota cuando algo está fuerte? es complicado hay que tener paciencia y tener mucha paciencia y dejarlo correr pero cuando algo está fuerte se nota por ejemplo ahora mismo pues yo aquí he tenido un drawdown en este trade he comprado euro dólar y he tenido un drawdown de 13 pips ha llegado a estar 13 pips en negativo en mi cuenta ¿vale? en la operación abierta y ahora parece que está tirando pero si os fijáis hay una pequeña pista pequeña un poco grande no es tan pequeña se ve bien que indica que cada vez lo están comprando antes entonces la gente que esté vendida que tenga mucha precaución porque cada vez los mínimos son ascendentes en 5 minutos entonces no ignoréis la información del mercado si os da rabia os aguantáis el mercado el trading es así que fastidia lo siento pero hay que ser flexible no tener miedo y saber decir pues que esto va para arriba puede que vaya para arriba bien chicos tengo muchas cosas todavía más dice Gabriel si por ejemplo Alemania saliera volviera al marco podría llegar a la paridad euro dólar es que eso habría que hacer un estudio Gabriel muy interesante de las implicaciones que tendría podría pasar que llegara la paridad si Alemania sale del marco de volviera al marco yo creo que el euro desaparecería directamente no habría euro no habría euro porque Alemania es un poco quien sustenta el euro vale el euro es el euro marco por así decirlo vale a ellos les salió muy bien nosotros con la peseta aquí en España nos metieron un buen palo vale porque con 100 pesetas pues comprabas una barra de pan comprabas no sé qué y ahora un euro que son 166 pesetas pues no tienes ni por lo menos en las grandes ciudades no tienes ni pan un café vale bien proseguimos margen el margen ¿qué es el margen? el margen es cuando operamos apalancados productos apalancados como es el forex normalmente yo ahora mismo estoy operando en forex he comprado 6.000 unidades 60.000 ¿no? he comprado 60.000 euros y solo tengo en la cuenta unos 7.700 ¿no? ahora mismo entonces si yo compro 60.000 con 7.700 pues estoy haciendo un uso del apalancamiento tengo un margen ¿no? tengo aquí el nivel de margen os lo enseño porque no tengo ningún problema el margen ves el nivel del margen que estoy usando el margen libre que tengo margen usado 2.000 etc. ¿no? 30 por 2 porque tengo un apalancamiento por 30 por 2 pues ahí tienes los 60.000 ¿no? entonces el margen es la cantidad de dinero que yo necesito y cuánto margen me impone el broker para hacer entradas y productos apalancados ¿vale? no estoy del todo de acuerdo contigo Andrés él está hablando otra vez del drawdown anterior tengo varias cosas anteriores el drawdown no es tanto el retroceso porque el retroceso podría ser aunque yo no estuviera dentro de la operación pero el drawdown pero el drawdown es cuando estás dentro del trade Andrés ¿vale? es un retroceso a tu contra dejémoslo ahí ni para ti ni para mí bien el margen es eso es cuánto necesito para operar un volumen mayor del dinero que tengo en la cuenta y una llamada de margen o margin call que también es una película muy buena que os recomiendo es cuando el broker el margen baja por debajo del requerido por el broker y el broker va a saltar te va a avisar saltará un mensajito es automático y te dirá que no puedes operar perdón no puedes operar o tienes que poner más de un depósito para poder cubrir esa operativa bien claro está limpio está claro seguimos NFP Non Farm Payrolls nóminas no agrícolas para la gente nueva es básicamente una de las noticias más importantes de Estados Unidos ¿vale? son las las nóminas no agrícolas es decir cuántos empleos ha habido porque es la cuántas cuántos empleos nuevos no agrícolas es decir no tienen en cuenta el sector primario el sector del campo y se centra solo en sector terciario y secundario ¿vale? que es industrial y servicios ¿vale? entonces NFP el NFP es una de las noticias del dólar de Estados Unidos que más afecta nóminas no agrícolas y es muy importante genera mucha volatilidad y siempre 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 sale el primer viernes de cada mes siempre de cada mes natural o sea que hace una por doce al año bien eso es el Non Farm Payrolls NFP muy importante cuando alguien diga voy a operar el NFP o hoy el NFP no sé qué ¿vale? bien Johar dice ¿por qué hay tanta diferencia de spread entre divisas? porque no todas tienen la misma liquidez Johar es una buena pregunta no todas tienen la misma liquidez no es lo mismo el euro dólar que el dólar yen que el pound yen que el pound contra el franco suizo los bancos tienen menos liquidez tienen más riesgo para buscar contrapartidas el broker también tiene más riesgo entonces hay un spread más alto ¿vale? aquí hay dos pips por ejemplo el pound suiz bien a ver qué ha puesto David ¿por qué pones eso David? no lo entiendo pone otro a ver no lo entiendo David pone vídeos ¿qué pasa? a ver también cierran posiciones como dice Gabriel sí tratando de aprender tu forma de operar claro David eso es lo que trata todo el mundo es normal ¿cuál otro me recomiendas? hay muchos David muchos introducción a soporte y resistencia no pasa nada tranquilo es un vídeo mío de aquí de no pasa nada pusiste dos simplemente que me hace gracia que no viene mucho al cuento pero lo dejo David todos los vídeos son importantes todos todos en realidad pero soporte y resistencia el del metajuego es muy importante voy a proseguir que se me va la hora ¿vale? blue chip stock ¿alguien sabe lo que es un blue chip? Gabriel probablemente lo sepa o alguien un poco más mayor y si no David en otro momento me lo pasas la pregunta por otro medio o en otro momento porque llevo más de una hora y quiero terminar el concepto voy a hacer una hora en breve y quiero terminar ya este este concepto de terminar con los glosarios y los conceptos David no pasa nada no te preocupes puedes copiarme mi sistema puedes aprender de mí es lo que yo quiero que aprendas y no hay ningún problema ¿vale? pero ahora no quiero distraerme buscando vídeos David no es el momento en la sección de vídeos de Facebook Tick Meal Español tienes un montón y si no me mandas un email luego y te puedo yo recomendar en algún momento alguna cosa ¿vale? bien Sánchez dice las mejores empresas en acciones Johar dice Telefónica Santander así ojalá bien Blue Chips son pues básicamente esas empresas ¿no? que tienen voy a quitar esto que tengo cosas muchas cosas abiertas esto también las Blue Chips Stocks son las empresas que tienen digamos un historial muy sólido un buen cash flow un buen producto que llevan muchos años que tienen un largo historial financiero un largo historial en el mercado y que son los valores como dice Chus de más ponderación que más líquido más peso tienen en un índice que más peso tienen en el país son las Blue Chips ¿no? los gigantes IBM Microsoft Telefónica Santander etcétera vale Orlando un abrazo un saludo ahora te contesto Jason ¿vale? son los valores de más ponderación los valores digamos como más de valor seguro Blue Chips ¿vale? por si algún día alguien nos pregunta los Blue Chips ¿vale? las fichas azules ¿bien? Andrés Los Meillos pregunta dice ¿cuáles son las divisas que recomiendas que tengan mayor liquidez aparte del Euro Dólar? Euro Dólar Libra Dólar Dólar Yen Osi Dólar Australiano y realmente esas son las que más liquidez tienen excelente fin de semana Orlando si quieres añadir un poquito más Euro Dólar Libra Dólar Yen Dólar contra el canadiense también tiene mucha liquidez esas son las Mayors el neozelandés contra el dólar esas son de las que más liquidez tienen ¿vale? las Mayors Jason ha dicho una cosa que dice de repente aparece de la nada y dice invertir el litio y yo le puedo preguntar ¿por qué? y que lo desarrolle yo creo que pues sé por dónde vas yo lo que pienso es que el litio ahora mismo el tema de los coches eléctricos y eso es una locura producir coches eléctricos en realidad a largo plazo es una tontería porque llegará un momento que como dice Jason nos quedaremos sin litio sin sin níquel nos quedaremos sin lo que es para los materiales que se usan para hacer las baterías también se están acabando entonces ahora como hay una demanda tan grande de baterías por los móviles los portátiles los coches eléctricos las motos eléctricas las bicis eléctricas los patinetes eléctricos ¿vale? entonces Jason me gusta tu comentario que has dicho invertir en litio creo que vas por lo del tema de las baterías pero invertir en litio es bueno si compras a 10 y vendes a 20 como siempre todo es relativo invertir en algo es bueno si compras a 1 y vendes a 2 o vendes a 2 y compras a 1 como todo el oro es una buena inversión si compras a 10 y vendes a 20 es bueno entonces ¿en qué mercado vas tú a invertir en litio? apalancado dime dónde porque es que no es tan fácil pero gracias por comentarlo Jason y es un tema que podría dar para algún seminario tenía ahí la mesa lo voy a apuntar bien inversiones alternativas alguna vez lo hemos comentado creo que querías escuchar eso ¿verdad Jason? pues ya lo has escuchado si pones vienes a buscar eso yo sé lo que vienes a buscar no te preocupes buen fin de semana Johar vale seguimos el reversal ¿qué es el reversal? el reversal es cuando una tendencia se da la vuelta muy rápidamente ¿vale? el precio está subiendo por ejemplo y en ese momento hace un fallo de hacer un máximo y se da una vuelta muy fuerte muy rápido eso es lo que se llamaría un reversal aquí ¿vale? esto es el reversal fuerte ¿vale? eso es el reversal el coltán todo eso si Alejandro es triste es triste nos volvemos locos los humanos con un producto es la moda la revolución y ahora todo el mundo va a hacer ese producto a sacar ese material ese bien la tierra es finita no es infinita entonces en vez de hacer cantos coches eléctricos podríamos buscar coches que funcionen con motor de agua por ejemplo que el motor de agua es una chorrada y existe ya desde hace mucho tiempo no sé hay muchas cosas hidrógeno por ejemplo no es tontería pero el motor de hidrógeno también es una chorrada lo que pasa es que les da mucho miedo hay ciertos motores que no tienes que hincharte a comprar baterías y además esas baterías luego tienen fecha de caducidad pero eso es para otro seminario gracias Jason y Alejandro por aportar eso es un reversal cuando diga un reversal es que se está dando la vuelta muy fuertemente la tendencia bien y ya he terminado con con losario parte 2 me quedan unos conceptos short covering rally long covering drop pero no me va a dar tiempo me quedaba compra alto y vende más alto compra barato y vende más caro etc me quedan varios conceptos pero que los voy a dejar para el siguiente día porque ya se ha alargado mucho y no quiero que el vídeo sea muy largo para que la gente el próximo día cuando vea el vídeo pues no tenga que estar aquí demasiado tiempo ¿vale? entonces chicos y chicas ha sido un verdadero placer pero verdaderísimo placer magnetismo dice Orlando también es una idea interesante Anthony dice salió un automóvil que se llama Quant que usa motores de agua creo me suena os mando un abrazo a todos muy fuerte muy fuerte gracias Joel gracias a todo el mundo le echaré un vistazo a eso a Anthony ¿vale? chicos y chicas ha sido un verdadero placer como siempre os deseo que tengáis un fin de semana delicioso un buen fin de semana a todos un abrazo muy fuerte y muy caluroso sabéis que sois los mejores lo sabéis que vosotros me hacéis grande ya lo sabéis no aceptéis imitaciones jamón ibérico de bellota aquí con Tick Mill y con el Tito Charlie no os lo perdáis solo quería que supierais este glosario estos conceptos los dejo para el próximo día tenemos otro seminario pendiente bien buen fin de semana en lunes se subirá el calendario prontito estaros atentos fin de semana dice Dani de vídeos puros vídeos tuyos es que eso tú sabes la alegría que me da Dani oír eso saber que vas a estar estudiando mis vídeos con atención a mí eso me vuelve loco Dani me encanta en serio no lo pienso pero a veces digo joder estos chicos estoy haciendo estoy marcando una diferencia en ellos Dani si tú un día vuelves dentro de un año o dos y me dices Carlos que sepas que me va bien que he aprendido un montón que soy ganador que tal a mí eso se me cae la baba vale Dani se me cae la baba que lo sepas gracias amigos buen trading hoy la verdad hasta mañana con el euro dólar que buen largo que bonito bien jugado a todos un abrazo fuerte sois los mejores nos vamos en verde esta semana nos vamos con mucho contenido aprendido nuevo Francisco Concepción Chus Rentador Orlando Alejandro Fernando que Dios os bendiga como dice Gabriel es que no no tengo palabras no tengo palabras no tengo palabras ya sabéis que os quiero un montón chicos y chicas vale a todo el mundo buen fin de semana el lunes más y mejor disfrutar de vuestro tiempo un abrazo fuerte gracias Dani Dios te bendiga Gabriel Fernando dice gracias por los conceptos anotados a repasarlos tenga feliz fin de semana el lunes en el café si no estoy no me extrañen buen fin de Fernando abrazo Andrés yo me acabo de meter el de ayer por la tarde llevo tres horas contigo ya la jefa está celosa un beso a la jefa Alejandro por favor vale business is business pleasure is pleasure una cosa es el business otra cosa es díselo dile cariño yo necesito mi tiempo de estudio que se enfade conmigo que no se enfade contigo gracias Orlando y el resto de familia que os de qué deciros cuando hagamos un día una reunión todos juntos va a ser la leche un abrazo fuerte cierro la sala buen fin de semana amores buen fin de sois los mejores os veo el lunes buen trading como siempre aquí Tito Charly buen fin de semana adiós jefes chao chao